Rrrrrr, tía balidad, atención pero la costa, la cierra y la sábuja la 30 de mi a la parte del arma para los Wisconsin esta carrera Se viene con el agadero con todo arrollando, cachorro, cachorro, cachorro Y seguido, seguido levantando agua y polvo Se viene el cristalino, cristalino, cristalino y chanqui Atención pero se viene y seguido chumbo, chumbo, mira Ramos Efectivamente la música viene con el señor, hay señores, acabo con chibusta, carajo Se viene al final, final y según la categoría moro y chungo se viene rápidamente y cachorro con cristalino En el segundo lugar se viene Jumbo y Picaflor En el tercer lugar ha quedado Reina Pregadito a Río Blanco En el sexto lugar se viene Amor y Juan Mercos y Bamba Pero todo puede pasar rápido Y caballero se viene rápidamente por la delantera Se viene Reina de Chanky solamente con dos cuerpos Reina, 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 Reina carajo En el segundo lugar lo hace Niña, Peckuri, Muneica, Maica, Pilita, Siamuna Niña, Peckuri, Muneica, Maica, Pilita, Siamuna Maripira, Pregada, Corolla, Paola, Paola, Parola, Chanko Maripira, Pregada, Corolla, Paola, Carola, Paola Limma, Peckuri, Muneica, Maica, Pilita, Siamuna ¡Gracias! ¡Tola vida por los ñuñuejos! ¡Gracias! 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 La tradición y la música de los molochucos con mucho cariño, de mi nuevo querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!